Si la llama de tu corazón se ha cansado de sentir dolor Pídele a la luna que te brinde un poquito de amor Si tus ojos no quieren mirar la tristeza que viene y que va Pídele a una estrella que te lleve a algún lado a soñar Cántale al sol, cántale a la tierra, cántale al mar, a la luna y a las estrellas Manuela está cogiendo estrellas en el cielo Un día Miranda quiso coger una estrella pero no pudo Así que pensó en la luna Manuela está cogiendo el sol, cántale a la tierra Cántale al mar, cántale a las estrellas José Daniel sueña ser un guitarrista mientras alcanza la luna Se pone su casco, coge una manualidad Alcanza las estrellas del espacio y pone la estrella que hizo en el cielo Abelía está enseñando sobre los animales Menosos y no venenosos Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar Lana lunera, luna lanar, luna redonda me hiciste cantar Luna lanar, 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 l